Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? kilometer con él No quiere sangre nos hacemos los dos Si te pierdas, matedrí Tuva el corazón, ciego de�� Y ¿te cada mañana? Con Jetzt los quiero ascender Cuando vamos Agregando todo el sueño Mandándote ahn La차�ona no Si te confundes, no te olvidarán, si no tienes cuidado algo, no te vas a dejar Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si quieres amor, te lo quieres darme más No salta la mitad y te vuelves o no vas Si te confundes, no te dejes de caer Ojalá, tu ti no te perderás Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti Si te quedas, madre, no sabes que la vida haría yo con ti ¡Gracias! ¡Gracias!